Hola a todos, Tanescan desde la virtualidad. ¿Cómo van? En el día de hoy les voy a enseñar cómo se guardan la información o los archivos adjuntos que vienen en las noticias del grupo. Primero lo voy a explicar con el Second Life 1.2 y luego los pasaré al visor 2.0 porque yo entiendo que algunos prefieren uno y algunos prefieren el otro. Muy bien, entonces lo primero que hacemos que recibimos la noticia le hacemos clic donde dice Safe Attachments, lo tienen en inglés. Y vamos para el inventario. El inventario tiene que esperar unos momentos a que cargue el archivo que acabamos de salvar. Ítems recientes. Le damos clic derecho en carcajada, le damos abrir porque queremos saber cómo funciona. Escribimos que la palabra clave es Juaz y aquí nos queda la carcajada lista para ser usada. Bueno, este es el visor 1.2.3. Pero ¿qué hacemos cuando, por ejemplo, nosotros queremos utilizar el otro visor? El visor que también es muy bueno porque se puede integrar herramientas de la web 2.0. Entonces abrimos, nos lo guiamos, normal. Bueno, otro gesto se llama E, no sé. Entonces aquí es más sencillo porque simplemente le hacemos doble clic sobre el archivo adjunto. Aquí aparece, se ha guardado el archivo adjunto. Le vamos para las dos pestañas arriba de Inventario. Y lo buscamos. Eh, no sé. Bueno, se termina la clase de Eval. Muchas gracias por su atención y como siempre, saludos desde la virtualidad. Si es como siempre, como siempre, es una de Regierung que es muy bastante insights basa. Vamos a para laية.